Yo soy 13 Yo soy 13 es su espacio, el espacio del defensor de la audiencia del canal 13 y así como Fernanda pudo opinar y contarnos lo que hace, usted también lo puede hacer. Hola, mi nombre es Marielena, estamos en el colegio Alonso Dolaya de billetes. Al club de fans de Wolfine, a Jennifer y a Michael. Hola Jennifer, mi amor, un saludo, un besito bien grande. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Hablamos con Wolfine. Queremos opinar acerca del programa, acompáñenos. Bueno muchachos, ya vimos el programa Grand Fans, ¿ustedes qué opinan de él? Ya viste el video, me doblé cómo sufro. La verdad a mí me gustó harto porque hay como interacción entre las personas y el artista que les gusta o las cosas que hacen. Le dan la oportunidad a los oyentes de que conozcan a la persona o pues la escuchen. A través de este programa puede interactuar con el artista, como que uno se identifica porque por algo no es fanático de él, porque se identifica con él o porque le gusta alguna cosa de él. Uy, me siento súper feliz, o sea, guau. ¿Les gustaría ser parte de él, de Grand Fans? Sería muy chévere estar en el programa. A mí me gustaría conocer, conocer así muy bien, me gustaría Alejandro Danes. A mí me gustaría que estuviera Mario Casas. Yo no tengo fans. Me parece que pues cada persona pues piensa distinto y pues la verdad no tengo ningún seguidor. Hola y muy buenas tardes, una vez más tengo un grandioso club de fans para todos ustedes. El día de hoy tengo el club de... ¡Juales! ¿Por qué creen que existe ese programa de gran fan en el Canal 13? Yo creo que es como para darle como el espacio a los televidentes, de que tengan la oportunidad de compartir pues pues porque siempre hay una persona de que ¡ay! me encantó, sí. Entonces ese gusto, es como darle gusto al televidente y así atraer audiencia. Hoy en día le encuentran mucho a personas que pues es de admirar y de seguir en ejemplo. Aquí hay hartos fans de lo... de Tatán Mejía, de las motos, de esos motocross. ¡Sí! Oigan, ¿y ustedes qué creen que hay de diferencia entre un fan y un fanático? Pues yo creo que un fanático es que hace todo, o sea, no le importa donde tenga que ir con tal de verlo y un fan puede que lo siga, pero no se esmere. Para mí ser fanático puede ser malo pues porque se llega a un punto donde, o sea, haces de todo sin importarte que afectes a las personas y sin importar que te afectes a ti mismo. Bueno, ¿y ustedes por qué son fanáticos de Villeta? Bueno, yo soy fanática de mi tierra pues porque de aquí soy, me agrada el clima. Pues para mí Villeta es lo máximo, o sea, no es igual estar en Bogotá o estar en otro sitio a estar en Villeta, o sea, pues una en Villeta pues tiene sus amigos. Pues Villeta tiene muchas actividades y pues nosotros ya como Villeta nos acogemos a estas. Bueno muchachos, y ya para finalizar, ¿qué tienen para decirle al programa del gran fan? A mí me encantó, pues me gustó porque en ese programa como que interactúan mucho los presentadores, pues hacen sus bromas y es como más ameno para nosotros los jóvenes. Bueno mi gente de Canal 13, esto es lo que opinamos acerca del programa. Bienvenidos a nuestra ciudad, la ciudad dulce de Colombia, y esperamos una pronta visita. ¡Chao! 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 ¡Villeta se parte de la familia 13!